¿Qué tal amigos de Buenos Días Latino? Seguimos aquí en los estudios de In The Zone Records. Hoy para presentarles un nuevo artista que está haciendo su debut en la Bahía de Tampa. Se encuentra aquí, precisamente grabando su producción. Vamos a conocerle mejor. Él se llama Manuel Vestar y lo tenemos aquí con nosotros para que ustedes también lo conozcan. Así que Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos que nos has concedido. Gracias a ustedes por invitarme aquí a hablar un poco con nosotros del trabajo que estamos haciendo aquí en In The Zone Records. Bueno, cuéntanos, ¿hace qué tiempo hace que estás aquí en el área de la Bahía de Tampa? Voy a cumplir un año. ¿Un año? Voy a cumplir un año. Sobre tu carrera, ¿desde cuándo has tenido inquietudes musicales? ¿Cuándo empezaste en esto de la música? Desde que tengo uso de razón prácticamente. A los cuatro años y medio ya estaba cantando en concursos allá, cantándole solo en Cuba. Y a los siete años empecé a estudiar en mi primera escuela de arte y piano. ¿De qué parte de Cuba eres? De Santiago de Cuba. De Santiago de Cuba. Una ciudad muy musical. Sí, mucha cultura y muy contento y orgulloso de haber nacido allí. Muchas tendencias musicales en mi cabeza que me ayudaron después a ponerla en práctica. Empezaste estudiando en una escuela de arte. Me estabas comentando desde salir al aire. Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia en esa escuela? Bueno, ¿qué voy a decir? Me sentía como en casa. Siempre, toda mi vida, la música ha formado parte de mí. Y desde que tengo uso de razón te digo, he estudiado en una escuela de arte. Empecé con el piano, después pasé para percusión, me gradué de tuba. O sea, he tenido bastantes caminos diferentes entre la misma música, pero siempre en la música. Pero son diferentes instrumentos, así que son casi, no opuestos, pero que son totalmente radicalmente diferentes uno del otro. El piano, la percusión y después la tuba. La tuba. Me gradué, de hecho, ese instrumento me abrió muchas puertas en Cuba. ¿Verdad? Tocando con Bepilores, Fran Fernández, la orquesta sinfónica. Me abrió realmente muchos caminos. Tengo que agradecerle mucho ese instrumento. ¿Y entonces, cuándo empezó tu inquietud por cantar? Siempre. El canto siempre lo mantuve y siempre lo practiqué. Mi abuela, allá, que la quiero mucho y le debo mucho a ella, gracias a ella pudo avanzar en mi vida. Fue la que siempre me dijo que estudiar un instrumento, que la voz siempre iba a ir conmigo y que un instrumento era muy bueno conocerlo. ¿Y cómo fue que llegaste aquí ahora en The Zone Records para grabar tu producción con el ingeniero musical? Un amigo en su casa acabito de llegar. Yo tenía un pianito pequeñito y él quería tocar piano y lo llevé. Y me conocí a Maestro y me puso en contacto con él. Y ya conocí a Maestro y ya, muchas trompetas, muchas relaciones. Y aquí en The Zone Records he podido echar mi imaginación a volar y trabajar. Me siento muy bien realmente. ¿Tú compones también tus canciones? O sea, las canciones que estás grabando han sido compuestas por ti. Sí. La compongo, la hago la melodía. Yo hago una base a piano, que es lo que puedo hacer. Entonces ya vengo para acá y entre Maestro y yo, él echa su imaginación a volar. Yo le enseño el proyecto y ya, y confío en él plenamente. Él me llama y me dice, mira esto. Y entre los dos tenemos muy buena comunicación. ¿Tienes un género musical que prefieres sobre otros? Sí, sí. ¿Cuál serías? Soy baladista. ¿Baladista? Sí, completamente. Ese tema, mi vida eres tú, es un reggaetón que le hicimos para hacerlo un poco más comercial, pero realmente el tema era una balada. De hecho fue un reto para mí porque jamás en mi vida he hecho reggaetón. Y nada, y Maestro me ayudó mucho. Él tiene más experiencia que yo en ese género. Y poco a poco creo que el tema ha funcionado. La gente lo ha aceptado bastante bien. Me siento, estamos muy contentos de ese resultado. Pero soy baladista, me encanta. Y de hecho lo que compongo, más es eso. ¿Cómo te inspiras para escribir tu música? Bueno, casi siempre cuando me estoy bañando. ¿Ah, sí? ¿Pero son situaciones tuyas personales o...? Sí, son historias que realmente puedo hacer una canción. Si me dejas, te hago tres canciones al día. ¿Verdad? Sí, si me dejas. De hecho, no sé, solamente, o sea, inspiración como tal, por ejemplo, una chica, un momento, no la tengo. Es simplemente que dejo a veces mi corazón, cojo una libreta y empiezo a escribir. Y cuando termino, tengo una canción. ¿Cuántas canciones has compuesto hasta ahora, más o menos? Aquí, ya en Estados Unidos, tengo como cinco, seis, más o menos, que poco a poco se van a ir insertando, las vamos a ir proyectando poco a poco. ¿Qué artistas admiras? Me gustan mucho Luis Fonsi, Cristian, Andrea Bocelli, Laura Pausini. Y escucho mucha música americana, Maroon 5, Bruno Mars. Me gustan mucho ese tipo de música también. ¿Cuál sería tu sueño, tu mayor, no sé, ilusión en este mundo de la música? Más que nada, yo no percibo realmente un sueño materialista. Yo creo que eso nunca ha vivido conmigo. Solamente el hecho de que la gente me apoye, de que me digan, me gusta, o sea, de que guste mi trabajo, es lo único que percibo. ¿No te gustaría ganarte un Grammy y presentarte en el Carnegie Hall? Me gustaría ganarme el aplauso de las personas, realmente. O sea, el Grammy y todo eso son cosas que uno quisiera como músico, porque él, no sé, un premio especializado. Pero realmente estar en un lugar y que cuando tú termines, que la gente te diga, me encantó tu trabajo. Eso siempre ha sido mi sueño. Bueno, pues, óyeme, yo te deseo muchísima suerte. Yo sé que estás dando tus primeros pasos, pero estás aquí acompañado de un gran profesional que a pesar de ser tan joven como lo eres tú, tiene muchísimo talento y tienes también ya un gran nombre que se ha ganado gracias al fuerte trabajo que realiza aquí en The Zone Records. Así que, óyeme, felicidades. Me pasa. Tienes los estudios de MiraTV a tu disposición. Y, bueno, esperemos, amigos, que ahora ustedes de Tampa y de Orlando conozcan la cara de Manuel Bestar, la nueva estrella de la música romántica, pop, y también la música urbana. Aquí a través de Buenos Días Latino. ¡Sin miedo a perder!